El día de ayer platicamos en exclusiva con José Luis Higuera, exitoso empresario mexicano que ahora además es presidente del club Atlético Morelia. Fue una plática en la cual sobre todo privó la franqueza y se la debemos de agradecer al señor Higuera, que como buen hombre de negocios dejó las cosas en claro. Claro, esa cláusula que tanto ha peleado la afición por ver, en la cual se asegura que nunca más un equipo de fútbol profesional, que ya llegó en este caso la franquicia de Zacatepec que trajo Higuera y la convirtió en el Atlético Morelia, que nunca más se va a ir, esa cláusula jamás la vamos a ver, porque es una cuestión privada, dice, entre los dueños del equipo que él encabeza y el gobierno del estado. Además de existir esa cláusula, él lo dice claramente y es cierto, cualquier cláusula se puede romper, un contrato se le puede dar la vuelta, o sea, para eso hay abogados y eso no asegura nada. Eso sí, dice que hay la voluntad para mantener aquí el equipo. La decisión de los socios, en su mayoría michoacanos, de que el equipo se quede aquí. Pero qué bueno que lo dice así fuerte y claro desde ahora, para que luego si algo pasa, no le vaya a caer de raro ni de extraño a nadie. El fútbol es público, pero las empresas somos privadas, ¿no? Al final creo que, por ya entrar en detalles, me parece que eso es irresponsable. Al final la gente tiene que estar tranquila que firmamos, ¿no? Yo lo que digo es que más allá de un papel que está firmado y que siempre hay formas de darle una vuelta, te diría que el compromiso con el estado y con la ciudad y con toda la gente de aquí es que existen prácticamente 15, 16 socios michoacanos. Ya la raíz está muy larga, olvídate del papel, el papel es un requerimiento, está firmado, pero siempre hay forma de romper una cláusula. Yo creo que deben estar muy quieta la gente de que prácticamente tu servidor se está haciendo michoacano de corazón y de que tengo 15 socios por sus municipios, perdón, por sus ciudades, por el estado, y eso es mucho más. Estás viendo que está habiendo patrocinadores en estados muy poderosos, tenemos que ser un equipo, como lo dije, lo ha hecho Pachuca, lo ha hecho Santos, que sea digno representante de este estado, después de todo lo que te acabo de decir del agro, después del fútbol, el equipo sea un estandarte. Pues va a quedar como se debe, tanto por contrato, pero por convencimiento de proyecto y de plan de negocios michoacanos, más allá de una cláusula que, como te digo, se puede siempre romper y solucionar con dinero. Es que, Juan José, las acciones son más que las promesas, las promesas siempre son de buena intención, pero hay que pasar a las acciones, de verdad, no se has visto, estamos trabajando con los socios michoacanos que nos dejan trabajar, creo que estamos formando un grupo de trabajo donde nosotros sabemos que lo que hemos ganado mucho en experiencia, y nuestros socios michoacanos es en la profundidad, en las relaciones, en subir promotores de negocio, no promotores de fútbol, sino promotores, patrocinadores al estado, y que sea una extensión de orgullo del estado, no de una persona, eso lo he platicado mucho con ellos, nos toca dar la cara nada más, pero es un orgullo de michoacán, y que se sientan que es parte.